Y era lo que faltaba, Marelén Castillo contra Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, candidato que fue a la presidencia de la República, senador por mandato de la Constitución, que resolvió renunciar al Senado. No lo puede hacer de mal. La Constitución no se lo permite. El Verás incumple sus obligaciones y no asiste al Senado. Ese es otro problema, pero él no renuncia. A él nadie lo nombró, el senador lo nombró, el pueblo, la Constitución convertida en la representante del pueblo. Dijo, el que quede de segundo, ese que queda de segundo va al Senado de la República. Y entonces ahora se le enfrenta a Marelén Castillo. ¿Cómo es esa historia? Pues a Marelén Castillo le han preguntado cuál es la situación y la relación que existe entre ella y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Y lo que ha afirmado Marelén Castillo es que hubo muchas diferencias en el trabajo que se iniciaba de cara al Congreso de la República, que inclusive llegó en algún momento el señor Rodolfo Hernández a enviarle hojas de vida para que dueño Marelén Castillo los nombrara en su unidad de trabajo legislativo. Asunto que no recibió bien, obviamente, la excandidata vicepresidencial Marelén Castillo, quien quería tener su propio equipo de trabajo y no veía a razón de que él estaba prácticamente debiendo la curula en la cámara a Rodolfo Hernández, quien, dice ella, se había tomado esa libertad y que ese tipo de roces no permitieron que pudieran mejorar la relación entre ellos dos, que terminó pues muy mal con este tipo de comentarios por parte de ella en una entrevista recientemente a un medio de comunicación este fin de semana. De manera pues que Marelén Castillo, recuerden ustedes, era la candidata a la vicepresidencia en llave con Rodolfo Hernández y eso ha terminado muy mal. Y Rodolfo Hernández insistirá en su renuncia al Senado. Yo le insisto jurídicamente de mal, no puede renunciar. No puede renunciar, es un cargo que le da la Constitución. ¿De qué? ¿Renuncia a cumplir la Constitución? ¿Cómo es eso? Pues renuncia a cumplir con el mandato que tenía por parte de la ciudadanía de esos más de 10 millones de colombianos que creyeron en él y en la señora Marelén Castillo. Lo cierto es que ella ya prácticamente estaba por fuera de la Comisión Primera y pues irá a hacer campaña política de cara a las elecciones regionales para ser candidato a la gobernación. Lamentable porque doctor Fernando, si él se va, no le da la gana de asistir, como efectivamente no lo hará a las sesiones y al Congreso de la República, pues simplemente se pierde una curul de la Comisión Primera de Senado que en ese caso, obvio, era la curul de la oposición. La oposición se queda sin curul, digo la oposición que es la que sale según el Estatuto Político en Colombia, la que sale de quien pierde las elecciones a la Presidencia de la República. A ver, pero déjeme, déjeme insistir en el tema jurídico, Demar. ¿Un senador de la República puede salir de candidato a una gobernación? Puede, renunciando con tiempo, doctor Fernando, puede hacerlo. 12 meses antes de postularse. Pero es que él no puede renunciar. Él no puede renunciar, a él no lo eligió nadie. Es senador por mandato de la Constitución Política. Y esa es una condición a la que él no puede renunciar. Es irrenunciable. Ahí le paro ese trompo en la uña. No puede renunciar. Porque nadie lo nombró. ¿Ante quién renuncia? ¿Ante la Constitución Política? Yo renuncio ante la Constitución a hacer lo que la Constitución me ordena que sea. Me ordena que sea senador, no candidato a la gobernación de mi departamento. En mi opinión, no lo puede hacer. Usted verá cómo manejamos ese problema. Interesante el debate, doctor Fernando. Él ha entendido que su curul, al igual que no es lo mismo. Y aquí es la discusión enorme que ha habido en torno, inclusive cuando Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro fue senador cuatro años en virtud del estatuto de oposición. Claro. Y pudo ejercer ese mandato. Y muchas veces hubo esa misma discusión. Bueno, Gustavo Petro no es el senador más votado de Colombia, como tampoco lo era Rodolfo Hernández. No se puede decir eso. Que haya votado 10 millones de personas por él, lo votaron para presidencia. No para que fuera senador, pero les asiste el deber de cumplirle a la ciudadanía porque se convierten en el líder de oposición. Y al no estar, el estatuto no prevé que haya ausencias del líder de oposición. En ninguna parte se prevé esa posibilidad de que quien está en la curul pueda renunciar a ella. Eso es cierto. Bueno, yo no veo por dónde pueda renunciar y ante quién pueda renunciar Rodolfo Hernández. Yo no lo veo. Es un mandato de la Constitución. El hombre será por cuatro años senador de la República. Asista o no asista, pase lo que pase. Es senador de la República por mandato de la Constitución. No por una votación. El pueblo no lo eligió. Él no estuvo en listas para Senado. Él fue candidato a la presidencia. Quedó en segundo lugar porque dar en segundo lugar le corresponde ser senador de la República. Y no me parece que pueda renunciar ni que tenga ante quién renunciar. Ese es mi parecer.